buenas vamos con el maestro himon lee que tiene una estrategia súper graciosa porque te utiliza patada salto alta o patada salto y ese ataque si falla te quita la mitad de la vida entonces lo que vamos a hacer es abusar de eso y vamos a protegernos cuando él nos vaya a hacer la patada salto que va a pasar porque se le va a bajar automáticamente la mitad de la vida eso sí tiene otro movimiento que no sé si es corpulencia o qué entonces en turno 1 no sé si protegerme creo que nosotros tal vez vamos a hacernos corpulencia en el turno en el turno 1 por ver lo que hace si hace patada pues no la atracamos y ya está pero bueno vamos vamos a ver hace patada vale bueno nos quita agua la mitad de la vida vale podemos hacer protección así sigue haciendo patada por favor vale patada se baja la mitad de la vida y ya el resto de la mitad de la vida o podemos quitárselo con una patada salto o podemos tirar a la segunda protect como hemos venido a jugarnos la no lo vamos a jugar a la segunda protección vale 50 por ciento de probabilidad como un litio que es este ahora le va a bajar la mitad de la vida otra vez no lo matamos pero ya en el siguiente turno con hemos venido jugando la venga un patada salto no me falle y ya está ya habíamos ganado el combate de kim molly book game